y aquí tenemos uno de los nacimientos de un compañero pollitos de codorniz con pocas horas de vida una cajita pequeña que parece estar dentro de lo que es la incubadora o la nacedora y ahí tenéis pues tres pollitos más que vienen a engrosar ese número de pollitos y por supuesto también huevos de gallina como podéis comprobar dentro de ese mismo habitáculo siempre decimos que para criar estas dos especies lo mejor es meter los huevos de gallina y después tres días más tarde lo dejó dormir para intentar que todos nazcan a la vez